Sean todos bienvenidos a esta nueva unidad número 4, en la cual estudiaremos un nuevo tópico, el cual es el estudio del sistema tegumentario. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, he tratado de mostrar diversos animales con diversos tipos de tegumento, de tal manera que presentan un gran contraste de diferencia entre ellos, por su textura y apariencia. Recordemos que el tegumento es la cobertura protector externa del cuerpo, y que incluye la piel y estructuras derivadas como pelos, plumas, cuernos, escamas, sí, etc. En muchos animales, el tegumento es resistente y flexible, sí, da protección mecánica contra la abrasión y perforaciones, y es una barrera mecánica para invasiones microbiales. O sea, para que ustedes tengan un ejemplo, existen algunos rinocerontes que tienen unas placas como armaduras que una bala calibre 22 no puede atravesarlas. Así mismo, las serpientes desarrollan, pues, una verdadera armadura con todas las escamas, sí, el búfalo se protege con este montón de pelo del frío. Igual que los pingüinos pueden soportar realmente temperaturas muy bajas y extremas, como el elefante, que para protegerse, se tiran lodo para protegerse la piel, y ustedes pueden ver que su piel también es muy gruesa. Y las aves, lógicamente, poseen plumas, sí, para poder cubrir su piel. Ok, continuemos. El tegumento. Bueno, la piel es el mayor órgano del animal que permite mantener contacto con el mundo exterior. Actúa como una barrera protectora que aísla el organismo del medio que lo rodea, y protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegra todas sus estructuras internas. Aquí pueden ver este animal, el cuero como le brilla, verdad, que es el tegumento, que es como una capa, pueden ver, es como un guante que él se ha puesto. Bueno, la mayor parte de la piel, en el caso de los mamíferos, está cubierta de pelos, y en el caso de las aves, de pluma. Y funciona como mantenimiento térmico que regula la temperatura y el líquido. También puede, en algunos casos, permitir el intercambio de fluidos. Y en algunos casos, tiene función excretora y respiratoria, como es cuando los animales sudan. Bueno, las principales funciones del tegumento de los vertebrados y de los invertebrados. Bueno, en este caso, tenemos que dar protección de los depredadores, ¿sí? Ya que da un camuflaje. Colores de advertencia, púas, armaduras, glándulas venenosas y de olor. En este caso, podemos ver cómo esta serpiente ha hecho un mimetismo en el... Ha hecho un mimetismo en la arena del desierto. Y además de eso, la serpiente posee glándulas venenosas, ¿sí? Esa sería una de las principales funciones. Otra sería protección, ¿sí? En el estrato córneo. Y la presencia de fagocitosis en la dermis, o sea, la presencia de glóbulos blancos que ayuda y que convierten a la piel en una barrera. Pueden ver ustedes lo áspero y gruesa que es la piel de un elefante. Entonces, la piel al elefante lo protege del medio ambiente que lo rodea. Ok, sigamos adelante. Así mismo, podemos ver que existe una protección contra la luz ultravioleta a través de una sustancia que se llama melanina. Así mismo, a través de los rayos solares de la mañana, como pueden ver esta foca, ¿verdad? Hay una síntesis en la piel de vitamina D mediante la radiación ultravioleta de los aceites de la piel, ¿sí? Una parte del colesterol del cuerpo es a través del sol transformado en la piel, ¿sí? Por los rayos ultravioleta. Además de eso, podemos ver aquí, ¿verdad? La alimentación, la función es la alimentación del joven, de los animales jóvenes a través de las glándulas mamarias. ¿Sí? Así mismo, también el tegumento ofrece protección para evitar la deshidratación a través del estratocornio. Ustedes pueden ver aquí, lo agreste, es prácticamente un desierto. En alguna local, en el Medio Oriente, probablemente en Israel, esta foto. Y podemos ver que las cabras, a pesar de todo esto, sobreviven a estas adversidades y la piel evita la deshidratación. Así mismo, ¿verdad? Los pelos y las plumas conservan el calor. Como ustedes sabrán, estos animales viven en la Antártida, donde hacen unos fríos abajo de los 36 grados, bajo cero. Y sin embargo, ellos sobreviven. Incluso entran al lago a cazar pescado, su alimento, gracias a la protección que le dan las plumas. ¿Sí? Conservando el calor, que sería otra función. Ok, continuemos. Así mismo, tenemos, ¿verdad? De que el tegumento puede ayudar a disipar el calor a través de glándulas sudoríparas, a través de espinas y vasos sanguíneos térmicos. Y hemos puesto aquí, hemos puesto como ejemplo el porco espín. Así mismo, ¿sí? A través del tegumento, tenemos comunicación. Los animales se comunican a través de glándulas odoríferas y también a través de coloraciones específicas y marcas, como lo es el tigre de bengala. O sea, incluso muchos de estos animales se aparean o buscan su hembra de acuerdo a las líneas que ella tiene en la cara y en el cuerpo. O sea que los colores dan una comunicación social dentro, los colores del tegumento dan una comunicación social dentro de lo que es los animales. Es muy interesante ver cómo el tegumento actúa de muchas cuestiones. Bueno, y vamos más allá. Tenemos que a través del tegumento se puede producir luz, ¿sí? A través de los fotóforos. Y principalmente esto se da en los peces. Los que vieron finding Nemo, o sea, buscando Nemo, vieron que había un pescado que tiene una especie de antenita y esa antena da luz. Pero estos pescaditos son ornamentales y han sido genéticamente modificados por ingenieros genéticos de Hong Kong. Asimismo tenemos, ¿verdad? Que el tegumento ayuda, pues, a la locomoción a través de plumas, uñas, casco, y en el caso del murciélago, membranas, ¿sí? Para que puedan volar. Y además de eso da información sensorial, ya que el murciélago, a través del tacto y de un sonido que él produce, él puede perfectamente navegar y ver dónde están los objetos o los animales. Todas estas son las principales, no son todas, son las principales funciones del tegumento. Ok, ahora seguimos con algo muy importante. La piel. Bueno, la piel es un gran órgano laminar membranoso que recubre toda la superficie externa del cuerpo, separando al individuo del medio ambiente externo y defendiéndolo de sus agresiones. Bueno, arquitectura de la piel. En la piel podemos distinguir tres capas, que son la epidermis, que es esta aquí, que son, que lo constituye este trocito, dividido por esta, por esta línea que entra y sube, sube y baja, ¿verdad? Que sería la lámina basal. Sí, la lámina basal. Y que aquí es llamado como estrato basal. Bueno, sigue lo que es la parte más gruesa, que es la dermis, donde se encuentran los nervios, los vasos sanguíneos, los folículos pilosos, la glándula sudorípara y las glándulas sebáceas, como ustedes pueden ver. Y por último tenemos lo que es el estrato más profundo, que es la hipodermis. La hipodermis. Muy bien. Vamos a continuar en nuestro estudio. Tenemos, vea, que la piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel y sus derivados, como el cabello, aquí lo pueden ver, las uñas, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, sí, conforman el sistema tegumentario. Entre las principales funciones de la piel está la de protección, como ustedes pueden ver, porque absorbe los golpes, ¿verdad? Se puede, esta protege el organismo de factores externos, como bacterias, sustancias químicas y la temperatura. La piel también contiene secreciones que pueden destruir bacterias y la melanina, que es un pigmento químico que sirve de defensa contra los rayos ultravioleta que pueden dañar la piel y es la que nos da el color de piel. Otra función importante de la piel es la regulación de la temperatura que se hace a través de estos vasos sanguíneos que ustedes pueden ver, ¿sí? Cuando se pone la piel a una temperatura fría, los vasos sanguíneos de la dermis se contraen, lo cual hace que la sangre, que es caliente, no entre a la piel, por lo que éste adquiere la temperatura del medio frío. Al que esté expuesta. El calor se conserva debido a que los vasos sanguíneos no continúan enviando calor hacia el cuerpo. Entre sus principales funciones está que la piel es un órgano sorprendente porque protege al organismo de agentes externos traumáticos, como ustedes pueden ver. Entonces aquí lo que estamos viendo es la parte que se torna a celeste, ¿verdad? Que es la dermis. La epidermis, perdón. La epidermis. Y podemos ver también de que la dermis que está cubierta con tejido conjuntivo y pueden ver el colágeno, ¿verdad? Ella puede actuar como un cojinete, como un colchón, como un amortiguador, sin desprenderse del estrato inferior que sería la hipodermis. Bueno, estudiaríamos entonces la primer capa de piel que es la epidermis. La epidermis es la capa más externa de la piel, como ya lo vimos. Está formada por tejido epitelial plano estratificado, como lo pueden ver. Queratinizado, porque esta última capa es de queratina. Las células se denominan como queratinocitos. La epidermis está constituida por diversos estratos de células epiteliales, pero como el espesor de la epidermis no es constante, a veces no se observan todas las capas, porque resultan imprecisos o porque todavía no se han formado. Y podemos ver aquí esta pequeña capa, la primera capa es la epidermis y al aumentarla vemos un melanocito que es el que nos da el color. Tenemos la capa, la camada basal, que es la célula de la cual comienzan a multiplicarse. Estas células de la camada basal se dividen y dan origen a esta y después se dividen y dan origen a otra lámina y las células van subiendo, van subiendo, van perdiendo su núcleo y se van volviendo en células escamosas que son queratinizadas. Aquí podemos ver, ¿verdad?, un poco mejor lo que es el esquema. Primeramente tenemos las células de la capa basal, que es esta, que es la que se divide y da origen a la primera, a la capa basal propiamente dicha. Después tenemos la capa espinosa. Se llama así porque cuando uno ve en el microscopio ella adquiere estas, estas pequeñas líneas, ¿sí?, que la hacen verse como que tuviera espina. Después tenemos la capa granulosa, donde aparecen algunos gránulos, ¿sí?, pueden ver, aquí están las rayas de las espinas, pero adquiere granos, capa granulosa. Después seguimos con la capa lúcida y por último tenemos la capa córnea, que es el pellejo que se nos desprende después de que hemos ido a la playa o es en los pellejitos que se nos desprenden de los pies o de las manos cuando se nos revienta alguna, alguna ya, alguna, alguna de esas vesículas llenas de agua. Ok, entonces, este es el esquema de lo que es la epidermis. Bueno, continuamos ahora, entonces, con el estudio de lo que es la dermis. y la dermis se denomina así a la capa conjuntiva, como ustedes pueden ver, que está inmediatamente debajo de la epidermia en forma laminar y es más gruesa y más resistente que la epidermia. Es totalmente de tejido conectivo, como ustedes pueden ver, vea, y voy a explicar eso ahorita, vea. todo este cuerpo en el cual está insertado los pelos, las glándulas sebáceas, sí, las glándulas sudoríparas y todos los los botones y los vasos sanguíneos, todo este relleno son los son los fibroblastos, es el tejido conjuntivo, sí, y aquí tenemos hasta un músculo, tenemos los músculos del pelo, cuando se nos paran los pelos, se nos erizan los pelos, es este músculo el que jala el pelo y, pues, lógicamente el pelo pareciera como que si se parara, ¿verdad? Entonces, todo esto, todo este relleno es tejido conectivo y es lo que conecta la epidermis con la hipodermis, por eso es que no se nos cae la piel, por la dermis y sirve también de inserción a todas estas estructuras, ¿verdad? Que como lo repito son folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas glándulas sudoríparas, músculos retractores del pelo y terminales nerviosos, ¿sí? Que puede ser de dolor, depresión, de calor, de frío y o sea, nervios y vasos sanguíneos. Ahora seguimos con lo que es la... Aquí podemos ver este esquema donde tenemos, ¿verdad? A partir de la lámina basal que dibuja que no es recta, ¿verdad? A partir de la lámina basal hacia arriba tenemos lo que es la epidermia, ¿sí? donde vamos a ver las... las... donde vamos a ver las... las células y las cámaras espinosas, las cámaras granulosas, ¿verdad? Y las otras cámaras que son... están... las que tienen la queratina y la protección y la derri, ustedes pueden ver, altamente rica en vasos sanguíneos y en nervios y sobre todo rellena de tejido conjuntivo. ¿Sí? Ahora seguimos con la parte de la hipodermis. Bueno, aquí pueden ver ustedes para tener una idea sobre la hipodermis. También se le denomina sucutis. Es el tejido sucutáneo. Es predominantemente tejido conectivo laxo aéolar. Por eso es que la piel se puede estirar. ¿Sí? La hipodermis es como un sistema de lobulíos adiposos como ustedes lo pueden ver por las paredes de estas recámaras adiposas surcan vasos sanguíneos como ustedes pueden ver, ¿verdad? Y están... y nervios los cuales están sostenidos por fibras colágenas elásticas y reticulares como una red. La hipodermis es un depósito de grasa y agua para el organismo. Es una almohadilla que absorbe golpes, contusiones y presiones. La mayoría de las chicas son suavecitas porque tienen en el sucutis más grasa que nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos... se nos ven más los músculos y somos más camotudos como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Debido a que la hipodermis de nosotros tiene menos grasa que en las chicas. Por eso que ellas son más suaves y tienen una apariencia pues muy femenina y mejor al respecto porque es la hipodermis la que le da esa... esa tersura. bueno ahora veremos un pequeño video para reforzar los conocimientos adquiridos sobre la piel sus regiones sus partes y sus funciones sí o sea vamos adelante para reforzar comparada con las placas óseas de un armadillo o las duras escamas de un pangolín o incluso la resistente y cuerosa piel de un elefante indio la delgada y delicada capa de epidermis que constituye nuestro recubrimiento externo podría parecer una protección demasiado blandengue salvo que todo lo que tenemos que hacer es mirar más de cerca nuestra suave y sedosa piel para ver que en realidad si es una pequeña armadura escamosa esas escamas están hechas de la misma proteína dura llamada queratina de las escamas de los pangolines y otros animales claro las nuestras son mucho más delgadas y por lo tanto más frágiles pero eso no es normalmente un problema ya que raras veces tenemos que sobrevivir a esto nuestras escamas tampoco tienen que ser super durables porque nuestro cuerpo produce una nueva capa de decenas de millones de ellas todos los días la gigantesca interminable tarea de producir esta armadura es llevada a cabo por un igualmente gigante e interminable ejército de células cutáneas dentro de la epidermis cada segundo alrededor de 500 nuevas células se dividen de las células madres en la base de la epidermis y se unen a este ejército gradualmente migrando hacia la superficie de tu piel mientras células más jóvenes se forman debajo y las empujan hacia arriba la travesía hacia la superficie es el sacrificio final para formar una barrera protectora entre tú y el mundo cada célula está programada para autodestruirse sistemáticamente a medida que se acerca a la superficie de tu piel usando enzimas para desmantelar sus partes vitales y convertirse esencialmente en un escudo duro y plano en el proceso se pega a las células que la rodean usando proyecciones velludas y libera paquetes de grasa suave para llenar los espacios entre las células la capa más exterior de tu piel consiste en alrededor de 15 láminas de una malla escamosa en general del grueso de un envoltorio de plástico tu flexible armadura corporal forma una barrera impermeable y sorprendentemente efectiva en contra de la penetración por bacterias hongos virus y otros intrusos poco amigables mientras que la naturaleza acídica de las grasas previene que asquerosos microbios se instalen en la superficie de tu piel claro mientras nuestra piel hace un excelente trabajo protegiéndonos de amenazas microscópicas es nuestro cerebro y no nuestra piel la que hace el trabajo de las escamas de un pangolín ayudándonos a evitar ser devorados por leones bueno quiero terminar este video mostrándoles un ejemplo de un animal que posee un extraordinario sistema tegumentario y me refiero a este perrito de la raza Charpei que se caracteriza por su abundante piel se ve como arrugado y eso quiere decir que tiene excedente de piel tiene un gran sistema tegumentario tiene mucha piel entonces con este ejemplo me despido y nos veremos hasta el siguiente video hasta luego